¿Cuánto dura esto? Ah, vale, te avisa, te avisa esto, menos mal Te avisa, te avisa Bueno, ¿qué? ¿Vienes a por mí o no? Aquí te espero, crack Aquí te espero Ven, 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 está viniendo Está viniendo Está viniendo, está viniendo Se ha picado, eh Se ha picado Está subiendo, está subiendo Tengo nada Tengo una risa Tengo una risa Nah, al líquilibro casi ¿Puedo nunca明白